La situación en La Cabrera es bastante preocupante porque como ustedes lo pudieron observar en las anteriores imágenes, este canal está represado completamente de todos estos desechos. Y es que ayer en horas de la noche con las precipitaciones presentadas en toda la capital de Norte de Santander, una emergencia se vivió en este sector de la Comuna 10 del departamento. Alcantarillado rebosado, calles inundadas y un canal de aguas lluvias a tope, es el panorama que registra el barrio La Cabrera en esta nueva temporada invernal que se vive en Cúcuta. La ubicación de este sector lo hace vulnerable y paraliza las actividades de gran parte de los habitantes. Vivo en el barrio La Cabrera. Lamentablemente las condiciones del canal de agua del barrio nos tienen afectado a todos los vecinos. En este canal llegan las aguas lluvias de ocho barrios y toda la basura y aguas negras siempre quedan represadas en nuestro barrio. Estamos cansados de esta situación. Queremos una solución pronto. Gracias. La alerta sobre una posible emergencia en este sector ya la tiene el Cuerpo de Bomberos, que por estos días ha tenido que atender muchos llamados de la comunidad. La preocupación de la comunidad no solo radica en la inundación que provoca las fuertes lluvias, sino el viejo puente que está ubicado en el sector. Temen que la infraestructura deteriorada con el paso del tiempo colapse ante la agresiva corriente de agua que pasa por el canal. Bueno, es que además de eso, de todas estas afectaciones que se han generado en este sector de La Cabrera, pues también la comunidad se encuentra bastante preocupada porque las lluvias están socavando un puente que comunica a este barrio con el centro de la ciudad de Cúcuta. Y para ampliar esta información nos acompaña el señor Juan Felipe Arias, que es habitante del barrio de esta ciudad. Don Juan Felipe, bienvenido a Oriente Noticias y cuéntenos cuál es la preocupación que se genera en La Cabrera por las constantes lluvias en Cúcuta. Muchas gracias a ustedes por la presencia acá. El problema que hay acá es, como ya lo vieron ustedes, el deserenador recoge aguas arriba de todos los barrios que tiene la Comuna 10, en donde la problemática es constante cuando llega la ola invernal. Otro problema que tenemos acá es la infraestructura del puente de la avenida Quinta, una avenida principal. Y qué conlleva al monumento del barrio Cristo Rey. Es importante recalcar aquí y ante la alcaldía municipal de que haga presencia las instituciones. Son un problema que tenemos que terminar de raíz con aguas capital, que es en este caso la concesión. La concesión, pero que nunca les incluyeron dentro de su concesión las obras de alcantarillado pluvial. Por eso radican todo el problema cuando llega la ola invernal. Pues don Juan Felipe, muchas gracias. Y es que esta problemática...